El sacrificio duraba todo el tiempo que el sumo sacerdote ministraba con la sangre del animal. ¿Ustedes entienden eso? El sumo sacerdote lo debollaba. Ese no era el sacrificio, ese era el comienzo del sacrificio. Él recogía la sangre del sacrificio, entraba detrás de la cortina y ¿qué cosa es lo que seguía? ¿Qué es lo que seguía vigente? No, pero ¿qué es lo que seguía vigente? El sacrificio. ¿Por qué estaba ministrando detrás de la cortina con la sangre del cordero? Entonces el sacrificio no duraba un minuto. Si el sacerdote estaba detrás de la cortina, ministrando con la sangre del cordero, 15 minutos, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? Si estaba 20 minutos, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? Y si estaba una hora, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? ¿Cuándo terminaba el sacrificio? Cuando el sumo sacerdote terminaba de ministrar y salía. Ahí se acabó. ¿Ustedes entienden eso? El sacrificio no era el acto de matar el cordero. El sacrificio es todo el tiempo que se ministraba en base al cordero, a la sangre del cordero. Cuando durara, el sacrificio puede durar media hora, 20 minutos. ¿Qué es lo que limitaba, que se acababa el sacrificio? La cortina. Porque el sumo sacerdote salía. Cuando salía todo el mundo decía, ya somos libres de pecados, se acabó el sacrificio. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Ya pagó? ¿Ustedes entendieron eso? Eso es muy importante para que ustedes entiendan la misa. ¿Por qué la misa es un sacrificio? El capítulo 9 de Hebreos, de la Carta de los Hebreos, que yo los invito a leer. Capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos. Dice, también la primera alianza tenía sus ritos mitúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda, donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llamaba santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada santos de los santos. Aquí sigue explicando, dice en el versículo 11. En cambio, se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por manos de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Pues la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una de serra santifican con su expresión a los contaminados en orden a la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció por sí mismo a Dios? Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera, reciban los llamados la herencia prometida. Dice en el versículo 23. Así pues es necesario que la figura de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera también, para que las realidades celestiales se purifiquen, pero con sacrificios más excelentes. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidamente al modo del sumo sacerdote que entraba año tras año con sangre ajena. Vamos a ver qué dice, el capítulo 9 de Hebreo es esencial para entender la Eucaristía. ¿Qué dice el capítulo 9 de Hebreo? El capítulo 9 de Hebreo dice, y toda la carta de los Hebreos, que el templo, el culto del templo de Jerusalén era una pre-figura del culto de la Nueva Alianza. Todo el Antiguo Testamento es pre-figura física de lo que va a ser realidad celestial en el Nuevo Testamento. Por eso el templo de Jerusalén era una pre-figura de lo que iba a ser el cielo. ¿Qué es lo que dice San Pablo? El sumo sacerdote entraba todos los años en un templo de piedra, llevando en la mano, ¿qué cosa? Sangre de cordero, para lograr el perdón de nuestros pecados. Dice San Pablo, ¿quién hacía eso? El sumo que tenía que purificarse año tras año para poder entrar, porque si no se purificaba, se moría. ¿Qué le dice San Pablo en Hebreo 9 y 11? Dice, el culto del templo de Jerusalén, ¿qué pasó cuando Cristo murió con la famosa cortina? Se rasgó de arriba abajo. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que en ese momento que Cristo murió, el culto del templo de Jerusalén se acabó. ¿Y ustedes saben a dónde se transfirió? Al cielo. El culto de Jerusalén subió al cielo. Y ahora dice San Pablo, así como el sumo sacerdote entraba con su sangre en las manos a pedir perdón al santo, de los santos donde moraba la presencia de Dios, ahora Cristo entró al santuario celestial llevando en sus manos no la sangre de animales, sino su propia sangre, porque Cristo es nuestro sumo y eterno sacerdote. Fíjate lo que pasó. Jesús ocupó el lugar de quién? Del sumo sacerdote de Israel. ¿Qué hacía el sumo sacerdote de Israel? Mataba a un que había cargado los pecados y después presentaba la sangre a Dios y le pedía perdón por los pecados. Jesús cargó sobre sí todos los pecados. Murió. Murió. Y cuando muere Jesús, ¿qué pasa con los pecados que él cargó? Murieron. Entonces, después que hacía el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios llevando ¿qué cosa? La sangre de los animales. Cristo entra a la presencia de Dios no llevando la sangre de los animales. ¿Llevando qué cosa? Su propia sangre. Y ahí comienza la redención. Cristo va a hacer delante del trono del Padre lo mismo que el sumo sacerdote hacía en el templo. Por eso que el templo se derrumbó. No hace falta más el templo. Ahora el culto no está en Jerusalén. El culto no está en la tierra. El culto está en el cielo. Por eso la iglesia dice que la misa no es la repetición la repetición del sacrificio de Cristo. Cristo no se repite sacrificándose. La misa es la renovación. ¿Entiendan eso? La misa no es la repetición. Cristo no se sacrifica en todas las misas. La misa es la... ¿Por qué es la renovación? Y esto es lo que tiene que ver con la cortina. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio? El tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás ¿Cuándo terminaba? ¿Cuándo salía? Dice San Pablo Cristo entró con su sangre al santuario celestial. ¿Ha salido? No ha salido. ¿Cuándo va a salir? Cuando regresa a juzgar vivos y muertos. Pero entonces entró. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento delante del trono de Dios? Ministrando con nuestro ¿Y qué es lo que Él le presenta al Padre cada vez que el Padre nos quiere destruir porque nosotros tenemos pecados? ¿Qué le presenta a Cristo al Padre? Su sangre. Cristo hace lo mismo que hacía el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio en Israel? Si duraba media hora si duraba una hora entonces eso ¿Qué quiere decir? que el sacrificio de Cristo no se ha terminado porque Cristo sigue ministrando con la sangre que derramó en la cruz el sacrificio sigue el sacrificio no se acabó ¿Cuándo se va a acabar el sacrificio de la cruz? Cuando Cristo salga a juzgar vivos y muertos entonces en el cielo sigue habiendo el sacrificio de la cruz porque el sacrificio de la cruz no se ha por eso la misa no repite la misa renueva lo que está pasando en el cielo ¿Ustedes entienden eso? porque el sacrificio está hoy en día vigente y va a seguir vigente hasta el fin del mundo por eso cada misa ¿Qué hace cada misa? Cada misa hace que el altar y la congregación se una al sacrificio de Cristo en la cruz que aún no ha terminado la cruz fue solamente el principio porque si Cristo nos redimió en la cruz y se acabó punto ahí terminó ¿Quiénes se redimían en el sacrificio de los judíos? ¿Los del año siguiente o los del año que pasó? ¿Los del año que pasó? Si Cristo nos redimió en la cruz todos hubieran estado redimidos de Cristo para atrás pero ¿Qué hubiera pasado con los que pecamos hoy? Si el sacrificio fue hace dos mil años ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú sabes por qué somos redimidos nosotros? Porque el sacrificio no ha terminado Cristo está día y noche delante de su Padre por eso que Cristo resucitado guarda las llagas está delante